...hoy vamos a hablar de lo que es el apoyo de sanidad militar... ...en una situación de desastre... ...soy el general médico Manuel Guillotelinares... ...y mando la brigada de sanidad del ejército de tierra... ...voy a hablar del desastre porque el desastre es una situación... ...que se diferencia de la catástrofe en el sufrimiento humano... ...siempre ocurre de manera brusca... ...distorsiona el funcionamiento normal de la sociedad... ...causa un dolor superior al que la sociedad puede soportar... ...y necesita ayuda de todos sitios... ...¿qué aporta sanidad militar a esto?... ...pues aporta organización y una serie de capacidades... ...que están basadas en la instrucción y preparación del personal... ...en su disciplina... ...y en los medios materiales que tiene a su alcance... ...sanidad militar debe de trabajar en todo el espectro del desastre... ...desde el planeamiento, sostenimiento, conducción, ejecución y repliegue... ...tremendamente importante porque la sociedad... ...tiene que recuperar su posibilidad de vivir... ...y tiene que haber un paso gradual y sin... ...y sin mucho sufrimiento, mucho decalaje... ...entre la parte en que está actuando Sanidad Militar... ...y la parte que... ...que es la sociedad civil la que vuelve a responsabilizarse de su situación. ...cuando se va a una situación de desastre del tipo que sea... ...nos encontramos con una serie de similitudes... ...tanto sea un conflicto armado como sea un conflicto civil... ...que es la cantidad de politraumatizados... ...y la cantidad de gente que necesita... ...atención de urgencia real en el momento... ...que es en definitiva lo que es lo fundamental de nuestro trabajo... ...nosotros no vamos a hacer grandes cirugías... ...vamos a salvar la vida de la gente... ...y eso lo hacemos... ...empleando las técnicas que emplearíamos en guerra... ...es decir, técnicas salvadoras de la vida... ...y técnicas de cirugía salvadoras de la vida... ...fundamentalmente... ...destinadas a controlar la vía aérea... ...y controlar las hemorragias de sanguinantes... ...voy a poner un ejemplo que fue un desastre... ...ocurrido en territorio nacional no hace mucho... ...que fue el terremoto de Lorca... ...el terremoto de Lorca ocurrió por la tarde... ...fue un desastre porque ocasionó víctimas humanas... ...se nos alertó para salir por la tarde... ...sobre las 12 de la noche recibimos la orden... ...a las 7 de la mañana estábamos en condiciones... ...de hacer cirugía de urgencia en Lorca... ...de sustituir... ...esa capacidad del hospital de Lorca... ...que había quedado fuera de servicio... ...de atender a la gente en la calle... ...de ante equipos de estabilización... ...y trabajar en todo el espectro de sanidad... ...incluso dando seguridad... ...a los movimientos de las personas en la calle... ...se llegó a atender hasta un electrocutado... ...y luego pues bueno pues tuvimos el reconocimiento... ...del pueblo de Lorca que... ...que se volcó con... ...fundamentalmente con las Fuerzas Armadas... ...no sólo con la unidad sino con las Fuerzas Armadas... ...después del trabajo realizado... ...esto que he puesto como... ...como una catástrofe o un desastre civil... ...en un desastre como es la guerra... ...se actuaría igual pero en todo el... ...en todo el tiempo que durara el conflicto... ...y en fuera de territorio nacional... ...pues hemos actuado en el terremoto de Pakistán... ...en el terremoto de Turquía... ...en Mozambique cuando las inundaciones... ...en cantidad de sitios donde fundamentalmente... ...aportamos lo que he dicho... ...organización, disciplina y entrega... ...en nuestro trabajo fundamental y para lo que estamos... ...es el apoyo sanitario a una Fuerza en Combate... ...esto nos da un valor añadido tremendo... ...porque somos capaces de paliar... ...si no resolver, sí paliar y dar esperanza... ...y transmitir esperanza a la población en general... ...y después de lo dicho no es casual... ...que estemos delante de este cuadro... ...el cual representa el paradigma del desastre... ...causado por el hombre que es la guerra... ...y se ve a Sanidad Militar actuando... ...dentro del conflicto con los medios a su alcance... ...y siempre empleando lo que tiene a mano... ...tendente a salvar la vida en definitiva de... ...de nuestros soldados en este caso... ...o de nuestros conciudadanos en otros casos... ...espero haberle como siempre... ...llevado a que tengan interés por el tema... ...si quieren profundizar en él que profundicen... ...y espero seguir viéndolo en este blog... ...en sucesivas entregas... ...muchas gracias".